¡Buenos días queridos niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer unas hermosas flores con cosas que tenemos en casa. Para estas hermosas flores vamos a necesitar un white paper, un papel blanco, un fork de plástico, un tenedor de plástico, un recipiente para poner el acrílico amarillo, yellow, y el acrílico verde, green. Eso es todo lo que van a necesitar. Ah, no se olviden de tener una toallita o un trapo a mano para limpiarse si se ensucian. Para empezar, tienen que colocar los acrílicos en el recipiente y vamos a empezar con las flores primero. Para las flores vamos a necesitar el tenedor de plástico y apoyando así, poquito a poco, van haciendo un círculo. Esta es una buena actividad para practicar nuestras nutricidades finas. Vamos rellenando de a poquito con nuestra, con la ayuda de nuestro fork de plástico, nuestro tenedor de plástico, haciendo un redondito, con el color amarillo, yellow. Don't forget, this is amarillo, yellow. Luego de rellenar todo el círculo, vamos a usar el color verde green con un brush, un pincel, color verde green, para hacer el tallo de nuestra flor. Solo tienen que hacer una línea recta, con el color verde green, para hacer este tallo. Y otra línea más pequeña, como la que tienen las florecitas. Y ese sería nuestro trabajo para el día de hoy. No olviden limpiarse las manitos con la toallita y también lavárselas con agua y con jabón. Miren qué hermoso quedó nuestro trabajo. Muchas gracias PK3. ¡Gracias. Gracias por ver el video.